...este partido, seguimos aquí con el Dr. García en Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! ¡Y va para adelante! Reniero. Pasa el espacio por arriba de todos. Una muy buena demostración de pases cortos. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Sale a toda velocidad por la izquierda. ¡Oh! Va al flanco del adversario. Y ahora la tiene Bowe. Un despeje, digamos, decente. ¡La recupera! Lo intentó solo, pero sin éxito. Juan Quintero. ¡Qué lindo espectáculo de pases! 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 Lanús, hasta ahora no ha puesto realmente a prueba al portero contrario. Intenta filtrar. Impresionante la jugada. La jugada hacia el extremo. ¡Qué lindo espectáculo de pases! 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 No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Aquí vamos con la segunda mitad. Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar. Se cae de hambre. Ya llevamos más de dos tercios de partido y seguimos la alegría de la vida, que es el gol. Y juegan hacia adelante. Balón largo por arriba. Intenta alejarla de la zona de peligro. Un juego apretado y antiguo este. Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. Este es un placer absoluto. Va hacia el extremo izquierdo. Le pega desde ahí. Una atajada maravillosa. Esta no es una atajada cualquier. Muy bien. Los defensas hacen su trabajo y alejan del peligro. Sosa. Juan Quintero. Juan Quintero. Sosa. Se le sacó el rival. Sosa. Zucculini. Juan Quintero. Zuccolini Hizo en el silbatazo por una falta El portal le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Que alguien les avise Señor Martinoli A estos pelafustanes Que si siguen moviendo la pelota En medio campo El tiempo se les va a terminar Deberían intentar otra cosa Hacer una última llegada Que pueda terminar Domínguez Ahí está el pitoso final Ha sido un mal día Para los delanteros de ambos equipos Ninguno de ellos supo desbordar A los defensores Los dos equipos serán molestos Irritados Fastidiados Y haber tenido el control De las acciones por mucho tiempo Sin poderlo capitalizar Con una victoria Cerramos la transmisión En esta noche A nombre del Mequetrefe Este que tengo al lado El señor García Y Martinoli Gracias por su preferencia Muchas gracias